Hoy, 9 de abril, día en que se conmemora el Día de la Solidaridad y la Memoria de las Víctimas, queremos hacer un anuncio. Un anuncio a todas las víctimas es que fruto de la aplicación de la resolución 1049, hoy podemos decir que esa edad que teníamos, que eran los 74 años para hacer el reconocimiento del pago y la indemnización, logramos bajarla a 68 años. Eso nos va a permitir atender a más de 120 mil víctimas que cumplen con este requisito. Eso significa que ya atendimos 130 mil víctimas que eran mayores de 74 años. Es una forma como le estamos cumpliendo a las víctimas, dándole cumplimiento a la resolución 1049, que no es solamente la ruta prioritaria, sino también tiene ruta general, la cual el año pasado atendimos a más de 9 mil 233 víctimas.